hola hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos voy a expresar mi reacción de lo que para mí es la skin de gref que salió y se presentó en el día de hoy en un directo espectacular de este canal de gref en twitch más de 2 millones de personas esperando que esta persona presente la skin que todo el mundo esperamos los fanáticos de forma y la verdad que una skin que fue más que nada una demora eterna en un momento se pensó que no iba a salir en un momento se caía la salida se había modificó y la verdad que hoy llegó el gran día para todos los que nos gusta fortnite a todos los que nos gusta ver a nuestros ídolos youtubers reflejados en un juego como nunca la verdad que mi reacción y mi pensamiento de la skin la skin me parece chula me parece muy buena lo único que no me gustó que no tenga una edición sin pelo es lo único que le puedo criticar de cara para mí no se parece si se parecía por ejemplo el desert fruit y ninja se parecían bastante pero no no veo la cara de gref en la skin es lo único que yo le criticaría un poco la skin si tiene que ver los colores por su país el logo de gref el pico me parece que mola mucho es muy bueno el pico las bolas tienen que ver con dragon ball su fanatismo por dragon ball todos como ya conocen la verdad y el gesto también me gustó mucho el gesto de baile está muy épico lo único que para mí no me gusta esa skin es como les digo el que no tengo una edición calva de la skin si me gusta la evolución que tiene la esquina a la hora de mejorar nuestra performance en la partida y todo pero no me gustó que no tenga una edición calva una diferenciación con la skin tendría que haber sido calva porque él fue épico cuando decidió traparse por completo el pelo y marcó un algo importante en lo que era gref en ese momento cuando decidió hacer la apuesta por el pelo calvo es lo único que no me gustó chicos el pelo un poco ahí nada que ver ese mechón rojo tampoco tiene mucho que ver para mí con gref pero en general es una skin chula en skin para tenerla los fanáticos de forna y nos va a gustar la verdad y la verdad me parece un skin novedosa sí y obviamente en mi caso yo me la voy a comprar así que no estoy jugando a forna actualmente pero me voy a comprar para tenerla en mis esquinas de fanáticos de los youtubers que tanto nos gusta es lo único que para mí le criticaría al skin así que espero que se haya gustado mi reacción al skin y todo y también lo que no me gustó mucho que haya demorado mucho esto en en salida a la luz eso me pareció demasiado spoiler demasiada demora me parece sin ningún sentido así que es lo único que le puedo criticar espero que les haya gustado esta reacción y esta opinión sobre la skin de gref y bueno gracias a todos y le gustó mi reacción y te gustó harán esta clase de vídeos te pido por favor que es un like y te suscribas en la caja de comentarios así que muchas gracias hasta luego chau